hola a todos como están yo soy florencia muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a estar intentando realizar un coffee makeup yo había realizado ya un latte makeup pero esta vez vamos a realizarlo y esta vez va a ser un poco distinto no no igual al anterior pero como ustedes pueden observar yo ya voy a empezar aplicando la base de maquillaje porque mi piel ya está preparada si ustedes quieren ver cómo preparó mi piel les dejo el enlace en la descripción de una rutina en este caso de limpieza e hidratación de la piel para que ustedes también puedan ingresar y ver cómo preparó yo la piel bueno en este caso lo que hice fue aplicar una base líquida que se parezca mucho a mi tono de piel ustedes pueden empezar directamente aplicando un corrector sobre esas manchitas que ustedes tengan en la piel en este caso yo aplique pero muy poquita base y luego aplique en este caso un corrector sobre esas zonas que estaban un poquito manchada este manchadas por algún granito que me salió y alguna manchita del sol puede ser también también aplique un poco de corrector en las ojeras y en aquellas zonas que yo consideré oportuno aplicar porque se veían un poquito más oscuritas y lo que queremos en este caso es uniformar el color de nuestra piel aunque ya sabemos que naturalmente tenemos diferentes colores o sea en nuestro mismo rostro pueden aparecer diferentes texturas colores y esa es algo normal no hay por qué avergonzarse en este caso yo lo que hice fue aplicar nuevamente una base y difuminamos sobre todo el rostro de manera que se funda tanto la base con el corrector en este caso y luego procedí a aplicar un contorno tanto de todo el rostro es decir elegimos un tono de color y aplicamos sobre la frente sobre diferentes líneas en las mejillas y también sobre nuestra nariz y papada como ustedes saben esto nos da una ilusión de un rostro un poco más estilizado y luego de que está todo listo comenzamos a difuminar y a mezclar todo eso para que se funda tanto con la base que teníamos debajo el corrector y de alguna manera el propio contorno entonces nos va a quedar unos colores bastante uniformes traten de que no queden líneas en la cara es decir que nos queden tan marcados esos contornos que realizamos sino que sea un contorno muy suave porque no queremos que eso sea algo que quede muy marcado una vez que tenemos nuestro contorneado de nuestro rostro listo vamos a aplicar un polvo suelto para poder quitar un poco el brillo que tenemos en nuestro rostro porque aplicar tanto producto líquido más toda la hidratación que le había realizado antes a la piel lo que nos hace es que nos quede la piel muy brillosa y no queremos eso lo que queremos en este caso es que nos quede una piel con un tono bastante natural ustedes pueden ver en este caso la diferencia entre un lado y el otro como estaban quedando pero ahora que tratamos de colocar eso por toda la cara y todo el cuello no olviden realizar también el aplicado de los cosméticos también en el cuello para que de alguna forma no nos quede la cara de un color y el cuello de otro lo que vamos a hacer ahora es en este caso yo aplique un poquito de corrector en algunos lugares específicos como por ejemplo hacia los las mejillas pero hacia el lado de los ojos para que nos diera un poco más de amplitud a la mirada y luego voy a aplicar rubor todas estas cosas ustedes las pueden hacer luego de preparar las cejas pero yo en este caso quise hacerlos al revés porque en realidad este maquillaje no es tan cargado y en otros casos como los maquillajes y son cargados empiezo directamente por las cejas pero en este caso yo preferí empezar por todo el preparado del rostro yo aplique en este caso un poco de rubor si lo aplique desde los lados de las mejillas un poco sobre la nariz y también ahora lo que vamos a comenzar a hacer es maquillar nuestros ojos ahora sí vamos a comenzar a preparar nuestras cejas peinamos nuestras cejas desde abajo hacia arriba y hacia los laterales y luego rellenamos aquellos espacios que consideramos que están un poquito blancos o que están sin pelitos o que falta de rellenar para que nos quede una ceja digamos bastante uniforme no y luego que tenemos nuestra ceja lista vamos a comenzar a aplicar las sombras sobre las zonas de nuestros ojos como este estilo de maquillaje es un estilo de maquillaje en tonos café lo que vamos a hacer justamente es elegir una sombra café elegimos un tono de café oscuro y comenzamos a aplicar desde la comisura del ojo hacia el centro para darle un poco de profundidad con una brocheta brochita pequeña en este caso y realizamos lo mismo sobre los dos párpados tanto el superior como el inferior traten en lo posible de que esto les quede bien difuminado que no queden líneas sino que quede bien difuminado sobre el rostro de modo que ni se note la diferencia entre el producto aplicado y en la transición hacia la piel natural entonces queremos que esto sea algo que quede muy fundido luego voy a aplicar una sombra un poco más clara en este caso un tono de marrón mucho más claro porque no queremos que nuestros ojos nos queden oscuros queremos que nos quede con tonos café pero no oscuros yo aplique una sombra un poco más clara sí y luego fundí las dos sombras la oscura con la clara en ambos ojos luego elegí una brocheta muy pequeña biselada para poder realizar el delineado del ojo que en este caso lo hice con una sombrita negra no elegí un delineador ni de lápiz ni marcador ni de líquido ni nada por el estilo sino que elegí hacerlo con una sombrita oscura y lo difumine luego con la propia sombra marrón que tenía el ojo y una vez que tenemos nuestro delineado realizado lo que vamos a hacer es comenzar a afinar algunos detalles por ejemplo ustedes pueden agregar alguna iluminación en la parte superior del párpado es decir debajo de la ceja yo en este caso elegí una sombrita blanca que le dé un poco más de iluminación al ojo si pueden realizarlo esto es opcional pueden elegir algún tono de iluminador de otro color puede ser en tonos marroncitos acuérdense que esto es un late make up un coffee make up y en este caso vamos a aplicar una máscara de pestañas para también afinar ese detalle de nuestros ojos queremos que nuestros ojitos sean muy bien yo voy a aplicar una máscara de pestañas y luego vamos a aplicar la pintura de labios para la pintura de labios o elegido un delineador marrón también y procedía a delinear mis labios desde afuera hacia adentro y luego rellene no aplique más nada que eso como ustedes pueden observar lo aplique muy poco producto y el resultado fue este que a mi parecer estuvo muy bueno o sea en este caso si menos es más en este caso ahora lo que vamos a hacer es arreglar un poco este look para que ustedes vean cómo ha quedado el resultado final con el peinado y todo ah 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 ah